Buenos días familia, domingo, último día de la semana, bastante temprano, aún no ha terminado de salir el sol pero oye, no hay que asustarse que para hoy se esperan buenas temperaturas y cielos, pues prácticamente en toda la isla despejado luego veremos el norte, que tú sabes que el norte de Tenerife va un poquito por su lado, va un poquito aparte y bueno, viendo a Santa Cruz de Tenerife bastante despejado, las Teresitas bastante despejadas, como te digo, no te preocupes el sol no ha terminado de salir, esas nubes acabarán difuminándose, hay algo todavía de calima en el ambiente y algo de vientito en las Teresitas, pero bueno, hoy en las Teresitas también va a ser un día de mucho trasiego, mucha gente así que 26 grados de máxima para hoy es lo que se espera en la capital, 23 de mínima, cielos totalmente despejados y ahora sí, a partir del lunes de mañana subirán las temperaturas un poquito, 27 grados de máxima, 22 de mínima y comienzan las probabilidades de lluvia de hasta el 10% mañana lunes, el martes un poquito más si pasamos a Arona, Playa de los Cristianos, temprano obviamente, pero bueno, ya se va viendo que hoy va a ser día también de bastante calor, vemos el cielo con algo de calima vemos apenas una brisita muy tenue, si pasamos a la Playa de Troya también, Playa de las Américas pues prácticamente la misma estampa, estamos pendientes de que empiezan a llenarse las playas de que el sol termine de salir, algo de brisita también, como en los cristianos estábamos viendo algo muy tenue, pero bueno, que te digo, todavía es temprano, no hay que preocuparse ideal pues para estar desayunando tranquilito o para no madrugar es que total, si es domingo no, o sea, tampoco nos vamos a estar matando Playa de las Vistas también los cristianos, muy bueno el día, va a estar hoy con mucho sol a ver si corre algo de brisita un poquito más para que no sea tan fuerte ese calor que notamos porque para hoy se esperan 28 grados de máxima, ojo, que es mucho, 28 grados de máxima 22 de mínima, cielos totalmente despejados, como estábamos viendo para mañana bajará un gradito las temperaturas, 27 grados de máxima, 20 de mínima cielos totalmente despejados, hasta las 6 que se metiera algo de niebla pasamos al médano, aquí me impresiona muchísimo, cada vez que hay marea baja y marea alta lo amplia que se queda la playa, o sea, fíjate, no sé cuánto puede haber ahí pero bueno, el tiempo también, igual que en el sur, o sea, bastante despejado rastros de calima, y si pasamos al norte, al puerto de la Cruz, como te digo el norte siempre va por separado, siempre va por ahí por su cuenta algo de nubosidad sí que hay, pero bueno, que yo creo que con el sol desde que ya termine de salir, esas nubes se disiparán y el puerto de la Cruz se quedará bastante bueno, es mi idea es mi idea, ahora veremos el pronóstico, y en esta otra imagen pues sí que vemos toda la inmensidad esa del océano con el horizonte al fondo, una imagen muy bonita esta que capta la webcam, porque todavía está estropeada la del muelle del puerto de la Cruz pasamos a ver el pronóstico 25 grados de máxima para hoy, 23 de mínima, cielos totalmente despejados así que bueno, confiamos en que se acabe disipando toda esa nubosidad para mañana sí que esperamos nubosidad, 25 grados de máxima 20 de mínima, y cielos pues parcialmente nublados sobre todo a partir de las 12 el teide, los rastros de calima esos son evidentes arriba no corre brisita así que bueno, puede que ahora mismo haga un poquito de fresquito pero que ya a medida vaya avanzando la tarde sobre todo de esos 2, 3, pues ya sí que haya un poquito de calor para luego volver a ser fresquito ya después una vez se va el sol el norte, pues mira, una franja muy finita de nubes sobre todo de parte mitad hacia arriba hacia la parte superior no vemos la silueta del teide y bueno, pues parece en principio que el norte va a estar algo despejado salvo esa zona donde está la gran masa de nubes pasamos a calidad del aire estamos viendo en Santa Cruz una estación en naranja que nos marca calidad del aire moderado y otra en amarillo que nos marca lo mismo hoy lo que tenemos en toda la isla son partículas en suspensión bueno, es partículas en suspensión ya lo veíamos ayer también el ozono troposférico pues bueno, de vez en cuando hace presencia pero bueno, si nos fijamos en la tablita pues lo primero que nos aparece de imagen amarillo es eso, partículas en suspensión hay unos picos ahí pues a determinadas horas y bueno, pues el resto también nos marca calidad del aire bueno, pero bueno, hay que quedarse que siempre lo digo las islas lo que tiene es eso o sea, muchas partículas en suspensión pues casi casi continuamente puede ser más grandes o menos pero bueno, es prácticamente en lo que nos movemos ofertas de trabajo últimas 24 horas venimos de un sábado para un domingo no podemos esperar mucho pero aún así, cinco ofertas de trabajo no está mal son trabajos muy asequibles donde pues cualquiera casi sin titulación puede acceder eso sí, mirarán experiencias mirarán edad también que por desgracia pues es un factor determinante y bueno el otro día me preguntaban sobre los menores que si se podían vacunar que si no, de momento no se podían vacunar pero ahora ya han bajado la edad de vacunación hasta los 16 años si tienes más de 16 años puedes acudir a vacunarte sin cita esto era en el día de ayer hoy domingo la verdad que no lo tengo claro o sea, por si acaso llamen y pregunten pero bueno que ya van vacunando a partir de 16 años en cuanto a la tasa de contagios ayer bajaron los números bajaron los contagios 341 en Tenerife 300 en Gran Canaria Lanzarote 12 Fuerteventura 19 La Palma de repente con 38 ¿vale? o sea que bueno todavía son números muy altos pasamos a noticias veíamos ayer que Román Martín deja la alcaldía del tanque 10 años y una condena después esta noticia es repetida pues ya como te digo la veíamos ayer aquí vemos a Maricarmen una persona aquí muy famosa ventrílocua que dice mudarme al puerto de la cruz ha sido como retornar al paraíso perdido esta señora fue muy muy famosa en España te hablo ya década de los 80-90 pero muy famosa ¿vale? y bueno pues yo no lo sabía y resulta que se mudó a Tenerife vive aquí y ella también un humorista Moncho Borrajo o sea la gente como te digo que de los 80-90 los conocerá a ambos y pues la verdad que leyendo la noticia me llamó mucho la atención la mujer que lleva aquí viviendo tres años en esta segunda etapa ya estuvo una primera y esta segunda eso y está muy contenta como te digo con el puerto de la cruz vamos ya con los titulares que nos han pasado mucho y bueno Carlos Alonso han hecho poco y lo que han hecho viene de antes en cuanto al gobierno críticas bueno la policía local de Granadilla amplía su plantilla con seis nuevos agentes el presidente de la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos visita Tenerife y las obras de reasfaltado de la TF1 continúan este domingo en Chimiche y Granadilla antes nos habíamos pasado también la noticia de el refugio de Altavista en el Teide que planean abrirlo pero aún no hay fecha ¿vale? porque ya el otro día habían dicho oye pues ya lleva cerrado un año y todavía no sabemos qué va a pasar no, no han dicho desde el gobierno que sí que se va a abrir y que bueno pero no se sabe cuándo pero que sí que la idea es reabrirlo la prevención del riesgo volcánico llega a la Orotava pero no se alarme que no se alarme nadie los geólogos apuntan a Ateno como una de las rutas más asombrosas de España lo veíamos también el otro día y también la confusión en Santa Rita 2 sobre el caso de la Sarna que se iba a dermatitis hoy tienes vídeo a las 5 sobre este tema vídeo largo ya te aviso homenaje a los caídos durante el 25 de julio de 1797 en el cuartel de Almeida pues vale la conmemoración de esa gesta cuando desde aquí desde Tenerife pues expulsamos o no dejamos que entrara Nelson pues a conquistar las islas ¿vale? los británicos vemos también una manifestación en San Andrés por todos los vecinos de Anaga que están cansados de ser ninguneados de ser los últimos de no contar para nada en cuanto a la capital porque oye son parte de la capital y bueno por lo visto ayer colapsaron San Andrés bloquearon las carreteras y se tuvo que armar un fuerte pitote ¿no? como se dice aquí vemos aquí al jefe militar puertas adentro las casas principales del general Antonio Gutiérrez John Love el testigo de la herida de Nelson en Tenerife y ahora si Nelson pensó que sería fácil bueno pues como te digo cada 25 de julio salen artículos así de las olimpiadas de Tokio a la gesta del 25 de julio y vemos aquí que coalición canaria recuerda el año perdido para Naga y el puente de San Andrés con Patricia Hernández como alcaldesa o sea que le echan la culpa al anterior gobierno pero eso pasa aquí y en todos lados la gente la gente lo sabe o sea que esto siempre es echar la culpa al que vino antes de la situación con la situación actual las procesiones del Cristo en la laguna están totalmente descartadas y la laguna aplaza todos los actos culturales por nivel 4 Ascani afirma que el gobierno responderá a las expectativas de Santiago Pérez y también veíamos ya durante la semana o ayer antes de ayer no me acuerdo era el día exacto jaque mate a las ratas en la laguna están intentando exterminarlas o ponerle solución o al menos que la población no siga creciendo ¿vale? y también vemos por aquí un grupo en cuanto a cultura un grupo musical no sé quién es si alguien los reconoce por la foto pues que me lo diga no entre la noticia la verdad y dice que esperamos que España disfrute con nuestra música estamos impacientes de estrenarnos aquí con lo cual intuyo yo que no son españoles el martes se presenta la segunda edición de historias del medano y también en Santa Cruz comienza la tramitación de la ordenanza que facilitará la implantación de hoteles como te digo ahora mismo estoy en un hotel alojado saldrá el vídeo pues supongo que como dije ayer la próxima semana o la siguiente y bueno ahí ahora mismo el hotel está pues a 60% me dijeron de capacidad no traen más gente pues por tema COVID fase 4 y tal no sé qué se ha estado bastante bien la verdad en este hotel no había estado nunca que está muy bien vemos por aquí lo más visto Canarias suma 717 nuevos casos una nieta tinderfeña busca cómo hablar con su abuela aislada por COVID en la residencia de la Candelaria Courtois portero del Atlético del Atlético no perdón portero del Madrid del Real Madrid vuelve a escoger Tenerife para sus vacaciones familiares y vemos por aquí a ver esto no tiene que ver con Tenerife centenares de vecinos a Naga reclaman en la calle un segundo puente de San Andrés lo veíamos esto no tiene que ver con Tenerife y bueno pues yo creo que hasta aquí bueno familia eso es todo por hoy domingo hay que aprovecharlo y que ya mañana pues empieza una semana nueva lunes y hay que empezar con muchas ganas nos vemos mañana familia un saludo y que ya no hay que ver